Aquí andamos. Se siente un supercalor aquí en un terreno. Ustedes no saben lo que se siente estar en un terreno, ¿verdad? Bueno, cuando se siente un calor a mí, el sudar y tener nuestras espaldas todas llenas de ojos. Es un calor medio insoportable, pero pues se soporta porque nosotros estamos acostumbrados aquí en Monterrey al calor fuerte y extremo. No hay un calor medio insoportable. Este es el calor medio insoportable. No hay un calor medio insoportable. Si es un calor medio insoportable, nos pueden darme un calor. O sea, hay un calor medio insoportable. Gracias. Gracias. Bueno, aquí seguimos. Les reporto más tarde. Al rato les voy a hacer un video de la Santísima y van a hablar conmigo. Van a orar conmigo en el Santísimo. Aquí nos toca trapear. Vamos a trapear toda esta área y ya nada más para terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!